Hola a todos, esto no es un tutorial, sino es un video donde voy a mencionar las mejores apps actuales y gratuitas para quitar el fondo o seleccionar un personaje u objeto en un video a muy buena calidad, explicando los pros y contras de cada una, y por supuesto podrás encontrar los links en la descripción del video. Así que empecemos con 1. SAN 2 de Meta. Para mí esta es la mejor opción del momento, es gratuita y podemos usar el demo que nos da Meta. Empecemos con los pros de esta app. 1. Es increíblemente precisa para seleccionar una persona u objeto con un solo clic, y si tenemos errores en la selección, podemos editarlo agregando o quitando puntos. Desde ya, repito, es increíblemente precisa. 2. No es necesario iniciar o crear una cuenta de Facebook para usar esta app. 3. Nos da una gran cantidad de opciones para editar y exportar los archivos, desde la típica pantalla verde hasta máscaras y o personalizar directamente dentro de la app para exportar ya un archivo con algún tipo de diseño u efecto. Perfecto. Contras. 1. Solo puede subir un video máximo de hasta 10 segundos. 2. Está bastante censurado, y no me refiero a que prohíba desnudos, sino a que si esta app, como ejemplo, considera que hay un descote, incluso besos inocentes, no importa el más mínimo, no permitirá subir el archivo. 3. El cabello suelto. Aunque he mencionado que esta app selecciona con bastante precisión, con lo que es el cabello suelto, la selecciona, pero también selecciona parte del fondo. 4. Tiene una marca de agua a la hora de exportar, y el tamaño dependerá a las medidas del video. Esto lo explicaré en el siguiente punto. 5. Reducción de tamaño y número de fotogramas. Primero, en esto de la calidad o reducción del tamaño, podemos hacer algo, pero en el número de fotogramas, lamento decir, no importa si tu video tiene 30, 60 fotogramas por segundo, esta app lo reducirá hasta un máximo de 24 fotogramas por segundo. Ahora, sobre la reducción de tamaño, todos los tamaños, entre comillas, que usamos, los reducirá menos los tamaños o medidas que estoy mostrando ahora en pantalla. Si usa, si tu adaptas tus videos a esos tamaños, saldrán exactamente de esas medidas, impidiendo que se pierda más calidad. En la forma en que yo trabajo con F6, la app hay veces está saturada, como estamos hablando de una app gratuita, muy potente, y que ni siquiera tiene una suscripción de pago, no pocas veces está saturada de personas, haciendo muy lenta el trabajo, o inclusive hay veces no está disponible. Y 7. Cuando tú cierras la ventana de la aplicación, se perderá el archivo, porque como he mencionado, no estamos creando una cuenta, simplemente se perderán. Ahora vamos con la segunda opción, retirar fondos usando la herramienta mágica de Kakuk de TikTok. Esta herramienta, por supuesto, la puedes encontrar dentro de las herramientas mágicas de Kakuk, así que veamos los pros. 1. No tiene marca de agua, aunque es gratuito, no se pondrá ninguna marca. 2. Si es capaz de seleccionar el cabello suelto de forma muy precisa, algo que no tiene las otras herramientas. 3. Los videos que subes pueden ser de hasta un minuto, sin ningún tipo de problema. 4. Te da varias opciones de exportación, desde el típico fondo verde, azul e imagen. 5. No baja la calidad del video, incluso puedes exportarlo a una calidad superior. 6. Como aquí se iniciamos sesión, los archivos que generes quedan guardados dentro de tu cuenta de Kakuk para utilizarlos luego. 7. No está para nada censurado, ahora los contra. 1. Por supuesto, aquí si necesitas crear una cuenta en Kakuk e iniciar sesión. 2. No hay una forma de editar o corregir si es que la app quita o agrega objetos que tú no quieres. Aquí sí no hay la opción de corrección. 3. Al igual que toda herramienta popular, gratuita, tiene picos de audiencia, de número de usuarios, así que a veces la app puede actuar muy lento por esa saturación. Con esto vamos a la tercera app, la herramienta para quitar fondos de Runway. Esta sí es muy parecida a la herramienta Sandbox, así que veamos pro. 1. No colocará ninguna marca de agua. 2. Puedes editar la selección. Es decir, si la selección que ha dado no te convence, puedes quitar puntos como agregar. 3. Puedes subir videos aquí sí verdaderamente largos. Yo he trabajado con videos de más de un minuto sin ningún tipo de problema. 4. Varias opciones de exportación y edición dentro del programa. 5. El video resultante puede guardarse dentro de Runway para usarse luego. Ahora los contra. Por supuesto, necesitas crear una cuenta en Runway. 2. Baja el tamaño del video en la versión gratuita, que es la que estamos usando. Es decir, no importa el tamaño que tú uses y subas a Runway, se exportará en la versión gratuita hasta un máximo tamaño, sea de altura, sea de ancho, de 1280 píxeles. 3. Al igual que Sandbox, no es bueno seleccionando cabello suelto. Y por supuesto, no es tan preciso como Sandbox, que con Sandbox, con un solo clic, podías tener seleccionado ya el personaje u objeto. Aquí sí requieres más de trabajo, agregando más puntos o quitando más puntos, pero al final también da buenos resultados. 4. Hay un límite máximo de tres proyectos. Pero no te preocupes, tú puedes acabar tu trabajo y eliminar esos proyectos y de ahí tendrás tres proyectos nuevos para seguir trabajando. Es decir, esto también puede ser ilimitado. Y bien, para mí estas son las tres mejores herramientas actuales para quitar el fondo a un video o seleccionar algún personaje y que son completamente gratis. Es muy seguro que salgan nuevas alternativas porque Sandbox de Meta es de código abierto, por lo cual estoy muy seguro que nuevas aplicaciones lo integrarán. Aunque eso lo veremos con el tiempo. Espero que el video te haya servido y éxitos a todos. Gracias por ver el video.